El dolor es un grave problema sanitario que sufre de manera crónica el 17,25% de la población española, más de 6 millones de ciudadanos. Uno de cada cinco españoles con dolor intenso no puede trabajar por esta causa y quienes sí pueden hacerlo ven reducido su rendimiento laboral hasta 6 veces más que los trabajadores que no lo sufren. Del 22 al 24 de mayo se celebra al Toledo el 11 Congreso Nacional de la Sociedad Española del Dolor. Para andar en ello contamos hoy con el presidente del mismo, Javier D'Andrés. Doctor, bienvenido. Hola, encantado de estar aquí. Uno de los temas que se abordarán durante el Congreso de la SED es la cronicidad y el dolor, esa relación que hay entre los dos conceptos. ¿Cuál es exactamente esa relación? Cada vez se le está dando mayor importancia al dolor y se le está intentando incluir dentro de la cronicidad. A nivel ministerial se está elaborando una serie de estudios y protocolos que engloban los distintos aspectos de la cronicidad y dentro de los cuales el dolor cada vez está tomando mayor relevancia. Nosotros desde la Sociedad Española del Dolor queremos transmitir el hecho de que el dolor no solamente es un síntoma, sino que realmente es una enfermedad en sí. Es decir, cuando el dolor se cronifica, cuando se prolonga el dolor más de seis meses, ya no es un síntoma de alerta de que algo está sucediendo, sino que ya sí que produce una serie de cambios a nivel del paciente, a nivel psicológico, a nivel fisiológico, a nivel familiar, que en sí lo que provocan es una enfermedad. Es decir, ya no estamos considerando el dolor como un síntoma, sino que lo estamos considerando como una enfermedad en sí. Una enfermedad que además afecta a una gran cantidad de población en España. ¿Cuáles tienen cálculos de cuál es el gasto que corresponde dentro del Sistema Nacional de Salud a ese tratamiento, a ese abordaje del dolor crónico? Pues desconozco las cifras, lo que pasa es que en otros países a nivel europeo sí que está estudiado el porcentaje de gasto del PIB en algunos países. Yo creo que los anglosajones son los que tienen cifras más exactas. Pero sí es cierto, el dolor, yo lo denomino ese monstruo silencioso, que lo sufre mucha parte de la población y que no nos damos cuenta realmente del gran porcentaje que lo sufre. Y por lo tanto del gasto que conlleva para el Sistema Nacional de Salud. Me imagino que se abordará también en las estrategias que se están desarrollando tanto dentro de las comunidades autónomas como por parte del Ministerio de Crónicos. Efectivamente, en los últimos años hemos visto que realmente con la crisis, en los dos últimos años se han enlentecido un poco, por así decirlo, las dotaciones en dolor que dentro de las distintas juntas de comunidades, dentro de las distintas comunidades autónomas se está empleando en dolor. Pero sí que hay una tendencia a nivel europeo y a nivel mundial a aumentar el gasto en el tratamiento y en el estudio del dolor. ¿Cómo ha cambiado el abordaje del dolor en los últimos, por ejemplo, en la última década? ¿Ha habido un cambio significativo? Pues ha habido un cambio tremendo. Las unidades del dolor, por ejemplo, la Sociedad Española del Dolor, se creó en 1991. Hasta entonces no había conciencia ni a nivel institucional ni a nivel societario de la importancia que tenía el dolor. Cada vez están creciendo más las unidades del dolor. Hay distintos niveles de unidades del dolor según los hospitales y según la población que atienda. Pero cada vez sí que se le está dando una mayor importancia y mayor relevancia al dolor. No tanto el agudo, sino también el crónico. El dolor agudo, para diferenciarlo, sí que se ha invertido en los últimos años en el tratamiento, a nivel del tratamiento sobre todo del dolor agudo posoperatorio. Y es más sencillo, por así decirlo, de tratar. En cambio, el dolor crónico hay que enfocar el tratamiento de una manera multidisciplinar. No solo tiene que ser el especialista en dolor, que hoy por hoy no hay especialistas en dolor. Son distintas especialidades las que asumen el tratamiento del dolor. Pero ya digo que no es solo el algólogo, por así decirlo, que es la nueva denominación, sino también otra serie de especialidades como son psicología, psiquiatría, rehabilitación, que tienen que aportar su pequeña aportación para el tratamiento global del paciente con dolor. Que ya digo que el paciente con dolor crónico está afectado en múltiples áreas, no solamente el síntoma del dolor. Hablado de las unidades del dolor, en España contamos con 183. ¿Son suficientes? ¿Están dando esa atención multidisciplinar que necesitan los pacientes? ¿Y están bien distribuidas dentro del territorio nacional? Pues la distribución es muy errática. La distribución de las unidades del dolor, ya digo que es muy errática. Hay ciertas áreas que están mejor dotadas, ciertas otras áreas que no están tan bien dotadas. Hay distintos niveles dentro de lo que son las unidades del dolor y creemos que la distribución debería ser distinta de la que hay dentro de la sociedad española del dolor, pero se está haciendo un gran esfuerzo para que así sea. Ha comentado antes que el dolor abarca diferentes especialidades. ¿Hay una formación específica? ¿En qué situación se está ahora mismo dentro del Sistema Nacional de Salud? Pues dentro de la sociedad estamos intentando hacer un gran esfuerzo para que a nivel de las universidades, a nivel de la formación del médico, exista realmente formación en dolor. Al igual que las unidades del dolor, pues la formación en dolor dentro de las distintas universidades es muy, muy escasa. Consideramos que es muy escasa. Tan solo hay dos o tres universidades que tienen dentro del currículum que se le exige al licenciado. Bueno, ya sabe que ha cambiado ahora la terminología de medicina y creemos que debe ser una parte muy importante de la formación de los médicos, puesto que es uno de los principales síntomas por los que los pacientes acuden al médico. ¿Se ha comunicado esto al Ministerio de Sanidad o de Educación, aprovechando también que está la cosa un poco revuelta con el Real Decreto de Troncalidad y este tipo de cosas? Sí, se ha comunicado. Incluso nosotros a nivel de la sociedad lo que se pretende es que se haga una capacitación en dolor, que todavía no hay una capacitación en el área del dolor. Se están haciendo ya áreas de capacitación en otras subespecialidades, como son neonatología, como son medicina de urgencias, y creemos que la capacitación en dolor es muy importante. Vamos un poco con algunas de las cuestiones que se tratarán durante el Congreso. Una de ellas es las nuevas técnicas intervencionistas en el abordaje del dolor. ¿Qué nos puede contar de ellas? El tratamiento del dolor ha cambiado en los últimos 5 o 8 años de manera sustancial. Antes se enfocaba única y exclusivamente, bajo el punto de vista farmacológico, se les administraba un analgésico, o bien un antiinflamatorio, o bien un opioide menor, un opioide mayor, y ahora ya se tiende, cuando estos fármacos no logran controlar el dolor, o cuando provocan efectos secundarios que el paciente no tolera, sobre todo si es un paciente joven, se intentan ya las técnicas intervencionistas. Las técnicas intervencionistas, es un poquito complicado de explicar, pero son de dos tipos, son las ablativas y las neuromoduladoras. Las ablativas es si hay un nervio que conduce el dolor, pues se corta esa conducción nerviosa, si se puede, porque no todos los nervios son susceptibles, y la neuromoduladora es si hay una estructura que está recibiendo información dolorosa, se modula, se intenta modular, o bien con electricidad, ya digo que son muy complejas, pero ha cambiado sustancialmente en los últimos 8 años el tratamiento del dolor. Otra de las cuestiones que no podía faltar es el tema de los opioides, es recurrente en todas las reuniones, ¿se está haciendo un tratamiento adecuado de los pacientes con opioides en nuestro país, o todavía nos falta por avanzar en este sentido? Yo creo que a nivel de España se está haciendo un adecuado uso de los opioides, sí es cierto que en determinadas zonas en España no existe un consumo de opioides adecuado, el tratamiento del dolor antes se enfocaba por el consumo de opioides, hoy ya se está intentando cambiar ese tema porque se ha visto que, por ejemplo, países muy desarrollados como son los escandinavos o los países o Estados Unidos, ha dado la vuelta a la tortilla, en vez de utilizarse poco se están sobreutilizando y se están mal usando los opioides. En España yo creo que estamos muy por detrás, todavía hay determinadas zonas que el consumo de opioides no es el que debiera ser, pero globalmente yo creo que el consumo de opioides y la utilización y el uso de opioides es adecuado. Durante la reunión también se va a tratar un tema que se está empezando, me imagino, a investigar que es la relación con la genética, ¿por dónde se va en esta vía? Pues la genética cada vez se está utilizando más, se está intentando ver cuál es la relación entre aquellos pacientes que tienen un umbral doloroso muy, muy bajo y la genética. Sí que cada vez se está investigando más, lo que pasa es que yo creo que estamos todavía ante un mar, quiero decir, la genética es tan, tan, tan amplia que, bueno, estamos un poco perdidos, pero realmente cada vez hay más estudios de que determinadas enfermedades tienen una base y un componente genético muy importante, como puede ser la fibromialgia o el síndrome de dolor regional complejo, que son, por así decirlo, los dos temas en los que se están focalizando la gran mayoría de los estudios genéticos. También se está intentando estudiar el porqué algunos pacientes que sufren un episodio de dolor agudo, ese dolor agudo se cronifica y por qué en otros pacientes con el mismo episodio agudo no se cronifica. Ya digo que yo creo que estamos todavía un poquito perdidos, pero la genética yo creo que en los próximos 10 años nos va a aportar muchísima información, sobre todo para el diagnóstico y más para el tratamiento de determinadas patologías que estamos un poco perdidos. Pues doctor Javier de Andrés, muchas gracias por haber estado en el SaludTV, seguiremos muy cerca ese congreso que se celebrará del 22 al 24 de mayo. Gracias a ustedes.